Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el análisis citológico en potente punteado a retrógeno leagri. Pues de manera introducción, la especie de retrógeno leagri se distribuye desde el Golfo de California hasta el Ecuador, incluyendo islas oceánicas. Es una especie carnívora de hábitos diurnos y se distribuye hasta 90 metros de profundidad. Puede precisar la variación hántica de color, de su piel y tetrodotoxina. Y bueno, los antecedentes, hablando de la orden de pseudodontiformes, tenemos algunos estudios de morfología funcional de estructuras postcraniales en diodolocancus. Y estudios histológicos de hígados también en otras especies de esa orden, que es de pseudobalistes fuscus, diodolistrix y aretronis pilos. También sobre, bueno, hubo un estudio que estudió toda la orden, la médula espinal de estudiando tres familias, que fue mólide, diodontide y ostracide. Y ya más enfocado en la familia tetrodontide. Tenemos algunos estudios que en su mayoría son de propiedades mecánicas, pero principalmente sobre el piel. Y este que habla sobre el género taquifú, estudia las propiedades mecánicas y el arreglo del colágeno en la piel. También, viura y colaboradores, hace histología de hepatopáncreas, en el mismo género del que les comenté. Y pues, el género de tetrodontidos más estudiado en este aspecto son los pertenecientes al género de escoroides, que incluye mayormente estudios relacionados con biología reproductiva, pero también otros sobre la determinación en las etapas de desarrollo y caracterización morfológica sobre el tracto digestivo. Y bueno, ya enfocado más en el género que nosotros vamos a hablar, que es aretron, pues realmente solo encontramos este estudio, de aretron reticulatus, que estudia las características físicas de la piel. Y pues, justificación, como ya vimos, no son muchos estudios los que hay sobre análisis histológico de la familia tetrodontide. De aretron meleagris, hasta ahora no ha habido ni uno solo que haga descripción de sus tejidos. Y pues, debido a que es una especie de importancia comercial, porque se utiliza en ornato, y también que tiene varias incógnitas sobre su biología básica, como el jantismo, pues, se considera que un estudio histológico sería una buena herramienta para la mejor comprensión de su biología básica. Y bueno, nuestro objetivo general fue analizar la histomorfología de diferentes órganos, de aretron meleagris, y en particular es, pues, describir las diferentes estructuras que componen el timo, el vaso, el corazón, las gónadas, el músculo, el intestino, el hígado y la piel, y encontrar el estadio reproductivo del individuo. Bueno, nuestro organismo fue capturado sobre la península de Talla Calerita, el cual se capturó manualmente en la tuya zona sombrera de la playa, y se dejó durante 12 horas en agua salina con un filtro para pecer. Posteriormente, posteriormente, en el laboratorio, pasamos a hacer los cortes, la disección del organismo, y colocar cada uno de los tejidos en un grosor de un centímetro cúbico, y colocarlo a fijar en forma de 10% por más de 72 horas al menos, posteriormente se elaboró las muestras, y se preservaron el etanol al 70%. Posteriormente, se fue retirando el agua, pasando los tejidos en etanol a 80, 90, 96 y 100%. Posteriormente, se aclaró en propanol y citrosol al 70% para eliminar el exceso de etanol, y posteriormente fue la infiltración con parafina líquida a una temperatura aproximada de los 58 grados centígrados, y se realizaron la inclusión de los cubos de parafina. Posteriormente, ya pasamos a los cortes con el microtoma, en la unidad Kitschilinger, y con un grosor de 4 micas, para posteriormente colocar el tejido en el baño de frutación, y continuar con el proceso de esperafinación con xilol 1, 2 y 3. Posteriormente se hizo la deshidratación, en la escala vamos a decir que pasó del colisotropílico al etanol al 95% y agua destilada. Después, al haber realizado dos tipos de técnicas, seguimos dos metodologías, una para el matoxilina y elucina, y otra para el etanolico de GOMORI, y pasamos, una vez que ya estaban ceñidos, dispuestos a distintos tipos, fue la deshidratación con el etanol 95%, el etanol absoluto, y al final, alcohol isopropílico absoluto. Después se pasó a aclarar con citrosol, 1, 2 y 3, para posteriormente hacer un montaje con resina, evitando dejar burbujas, y una vez secado este montaje, se observaban las láminas al microscopio, se tomaban fotografías, pasamos a identificarlos, y ahí, esconder el trabajo. Bueno, resultados. Primero, podemos observar este corte de piel, en el cual vamos a distinguir el epitelio, que sería parte de la epidermis, y la dermis, que comienza después de la lámina del epitelio. Entonces, aquí no sé si se alcanza a ver, pero, más o menos la morfología de las células, son todas un poco circulares, cúbicas, y conforme se acercan a la periferia, se siguen manteniendo las mismas formas, hasta llegar al final, en la cual son totalmente planas. Resulta que, de acuerdo con Cierre y colaboradores, mencionan que este tipo de, bueno, todavía no les digo el epitelio, perdón, es epitelio plano, estratificado, plano porque la última, la más superficial es plana, estratificado, y no queratinizado, también es otra cualidad que tienen los peces, pero mantienen estas formas circulares, que hacen todos los niveles del estrato, debido a que, como siguen haciendo meiosis, no es como las de nosotros, que simplemente se mueren. Entonces, estas pueden seguirse multiplicando, entonces, por eso maten más o menos, también la morfología en todas partes. Además, podemos encontrar aquí, unas células, que son, bueno, tienen forma de cáliz, casi siempre, a veces no, son un poco más ovaladas, así como que pierden un poco la forma, pero pues son las células mucosas, las caliceformas que conocemos, que van a secretar, glucoproteínas, y también, encontramos en esta misma capa, estas células, que algunos las describen como, células club, que las identifican como, las células del arma, que sirven para algo, para, este, propagar el miedo, ¿no? como, de las especies, no está también, muy bien registrado, hay muy poco de eso, pero, así las identificas, de diferencia de las, de las caliceformas, porque estas, son anunqueadas, no tienen núcleo, y nada, pues es, y estas de acá, este, pues sí se puede identificar. Todas estas, estas, estas dos, estas y estas, se encuentran en la capa, en la parte media del epiterio. bueno, entonces, en la dermis, la vamos a subdividir, en dos partes, una, bueno, una se va a llamar, este, va a ser, el estrato, esponjoso de la dermis, que es todo esto, esta primera parte, ahorita les voy a enseñar la foto, en el cual se le va a, se le va a, denomina así, porque, debería, de ser, yo lo veo un poquito, no tan laxo, pero, debería de ser, este, tejido conjuntivo laxo, ¿no? aquí se ve irregular, y, pues, aquí podemos encontrar, tanto fibroblastos, que ya los conocemos, sus formas típicas, y fibrositos, ¿no? ¿qué más? pues, esto está hecho, compuesto de colágeno, y nada más, falta resaltar, que debajito, de la, de la lámina, este, de la lámina propia, no se, no se, observa aquí pues, pero toda esta, o sea, toda esta capa de acá, debe, en la computadora, se ve café, café oscuro, tiene la calidad de ser, este, todos estos, son, cromatófobos, croma, cromatófobos, creo que sí, sí, que tienen la cualidad, de que tanto el citoplasma, como su núcleo, son cafés oscuros, entonces, a ver, sí, ok, esta foto de acá, es nada más, la continuación, de la que vimos, es la misma parte, estamos ahora, en la, seguimos en la dermis, nada más, que esta es la parte, este, del estrato, este compacto, de la dermis, ¿no? y la única diferencia, bueno, en anterior, estábamos viendo, la 40X, este 10X, y se ve todavía, más compacto, está toda la, toda la, toda la fibra de colágeno, como muy, muy llenas, y de acuerdo con, este, con Coray, Sokea, este, en el 2016, que hicieron el trabajo, con el, con la piel que mencionó, Fer, de Alotron, mencionan, que este, tienen muchísimo, tipo, muchísimo, tejido conjuntivo aquí, porque, como se tienen que inflar, y tienen que mantener, esa rigidez, sin que se vayan a romper, los tejidos, bueno, la piel, este, por eso es que tienen muchísimo, este, aquí en esta parte, ¿no? Y ya nada más podemos destacar, que, esta, este color, este morado homogéneo, que se encuentra aquí, en todas estas partes, es debido a sus espinas, ¿no? Las cuales tienen, pues una morfología triangular, en la cual la base, es más hacha, y el vértice, es más angosto, este, ya, de este sería todo, así, bueno, en el timo, primero, para introducir al timo, lo, lo manejan como si, bueno, todo tiene su corteza, y tiene su negrada, pero anatómicamente, lo manejan como si tuviera, este, la parte externa, una parte más, más medial, y una parte interna, menciona que en la parte externa, y en la parte media, tanto en la cápsula, como en la parte media, más o menos, se encuentran organizados, de muchos, 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 este, linfocitos T, y conforme se acerca, a la, a la parte media, hacia la médula, se encuentra más, este tejido conjuntivo, como podemos ver aquí, y se ven, se encuentran más, desorganizadas las células, todo esto que ven aquí, es este, bueno, forma, puede llegar a formar trabéculas, aquí no se, no se ve tan, pero, todos, todos estos espacios, están, están de color azulito, en la imagen de ella, pero bueno, entonces, aquí podemos encontrar, principalmente, a los, linfocitos T, también llamados, timocitos, estos van a tener la característica, al igual que todos los linfocitos, de, este, no presentar citoplasma, ¿no? el núcleo se ve casi circular, y, tienen formas, pues, muy chicas, ¿no? después, podemos observar también a los, a los macrófagos, los cuales, de acuerdo a la literatura, refleja que tiene tres o cuatro veces más grandes que los linfocitos, aquí yo diría que dos, o, mucho, dos y medio, más o menos, y, estos, pues, pueden presentar un núcleo con forma riñonada, como este, más o menos, o, como este de acá, que ocupa casi tres cuartas partes del citoplasma, ¿no? también aquí podemos identificar estas células de acá, que son células reticulares, ¿no? Estas células reticulares van a tener una función, este, muy específica, que es cuidar a que los linfocitos que están en desarrollo, no se vayan a, a, no entran al sistema inmune, entonces, también, este, de acuerdo con, con los autores, que les acabo de mencionar, estos linfocitos, menciona que pueden estar en tamaños grandes, pequeños y chicos, pero casi ninguno de ellos, está en, está en estado de, de, de la tensa, o sea, no están, no están trabajando ninguno de ellos, y, por último, esta célula de acá, no se alcanza a apreciar mucho, pero es la única de todas, que están, bueno, que encontramos aquí, que tiene, un núcleo que tiene granulaciones, entonces, nosotros lo, lo consideramos como si fuera, este, una célula plasmática, y, me parece que, decimos, todo. Bueno, en cuanto al desarrollo gonadal, o, la gonadal, encontramos que se trataba de una hembras, por la presencia de abocitos, y, además, coincidiendo con, trabajo de Montoya, 2006, podemos decir que era, un organismo sexualmente activo, es decir, con madurez sexual, se encontraron varios estadios, de desarrollo de los, de los ovocitos, con, haciendo, bueno, referenciados, por un trabajo realizado, por Sánchez, en 2007, y, pues, se encontraron, el crecimiento primario, específicamente, el del lado izquierdo, se llama, cromatina nuclear, y, tiene la propiedad, de tener, un ovoplasma, muy vasófilo, al igual que, el núcleo, y, donde no se puede diferenciar, mucho los nucleolos, incluso, las estructuras, este, son muy difíciles de identificar, en ese, en ese, estadio, posteriormente, también se encontraron, en, otra parte, que es el crecimiento primario, pero, que se llama, este, perinuclear, estadio perinuclear, donde, ya vamos a observar, un poquito más, el núcleo, más eosinófilo, y, con la formación, de alveolos corticales, en la periferia del, del mismo, incluso, si se puede observar, en la foto, eh, también, se observan, eh, nucleolos, a la periferia del, en el núcleo, y, pues, el ovoplasma, sigue siendo vasófilo, y, de tamaño pequeño, estas dos, este, fases, posterior, también, encontramos, eh, la etapa de alveolo cortical, que es esta etapa, donde ya el ovoplasma, comienza a tomar, un poquito más de tamaño, y, además, eh, la formación, ya, de alveolos corticales, a la periferia del núcleo, va siendo cada vez mayor, y, ya se comienza, a distribuir, por todo el ovoplasma, eh, también, encontramos, eh, lo que es, la vincalogénesis, que ya es un ovocito, que ha aumentado su tamaño, en, proporciones, bastante, bastante, considerables, incluso, aquí se puede ver, la, la, la diferencia, entre, el crecimiento primario, y este, que, está a un ladito, y, pues, esto, en la particularidad, de que, en este estadio, eh, se va formando, cada vez más, eh, estos alveolos corticales, eh, con, 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 con bitelo, y, eh, aquí no se alcanza a preservar, pero en la imagen original, sí, se alcanza a distinguir, lo que es, eh, el, el tejido, bueno, la, la capita esta que rodea todo el, todo el, el, el ovocito, y, también encontramos ya en la etapa de maduración, lo que es, un estadio que se denomina, eh, núcleo migratorio, que es, esta parte donde el núcleo comienza a migrar al polo animal, deformando la célula, y, este, se observa también que, el, la, la lipelogénesis ya se, de alguna manera se detuvo, pero, este, sigue, a lo largo del, del ovoclasma, y bueno, eh, podemos decir que, eh, con lo descrito por, eh, Maldonado en 2017, que se trata de un organismo con, eh, un esove, asincrónico, es decir, que todo el tiempo está generando, huevecillos, que no los libera todos de, de golpe, y pues, eh, es todo en esta parte, ok, intestino, pues, dentro de las capas que podemos encontrar en el intestino, y que se pudieron observar bien, es, la, la clásica que conocemos como, mucosa, submucosa, y la muscular, no, tenemos esas tres capas, dentro de la cual, aquí, no se ve, pero bueno, el epitelio, que se va a encontrar en la capa mucosa, va a ser cilíndrico simple, no se, no se ve, aquí más o menos se ven rayitas, pero bueno, aquí se puede observar, que todo lo que se encuentra acá adentro, es la lámina propia, pues, de la mucosa, ¿no? este, se encuentra la, la submucosa, que sería de aquí, acá, y se puede apreciar muy bien el color verde, el color verde nos indica, pues, mucha concentración, de, de, colágeno, también aquí podemos observar, pues, pues, un arterio, una arteria, ¿no? que pues va a tener su, su endotelio, va a tener sus tres capas, ¿no? su túnica media, su túnica íntima, su túnica adventicia, formada por musculos, lo que significa aquí el AML, aquí son unas venas, que se ven un poco, no muy bien, pero, ya saben, forma colapsada, ¿no? aquí en la capa muscular, pues la vamos a dividir, en las fibras que van a ser, este, circulares internas, y longitudinal externa, ¿no? se ve la división más o menos, de este lado se ve como si estuvieran, más o menos, entre longitudinal y oblicuas, las, las, las células musculares, y de este lado se ve como si estuviera barrido, porque está como hacia arriba, entonces también sería oblicua, pero todavía más, ¿qué más? pues, la parte que podemos observar acá, que son las de las velocidades, es la que nos, 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 hace interpretar que es una parte, de el intestino anterior, del, 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 del botete, y creo que, a ver, la siguiente, ok, este, con esta función, la de, la de, la de macrosilina yocina, aquí podemos, pudimos encontrar, este, nos identificamos como si fueran, parte del, del plexo de Meissner, ¿no? aquí, pues una arteriola, pues sabemos bien, que el plexo de Meissner, la ayuda para la secreción del mongo, se encuentra en la capa homogosa, igual de este lado, más o menos alcanza a percibir un aglomerado de células linfoides, que se ven diferentes totalmente de todo el colágeno que está acá, estos pues de acuerdo con Ramírez y colaboradores en el 2011, mencionan que es debido al, se le llama GALT y que es el sistema asociado al intestino, que tiene que ver con lo linfático, también aquí ya se puede ver más, lo cilíndrico, cilíndrico simple, cilíndrico simple, aquí se aprecian como microvelocidades, igual, no sé qué fútbol puede decir que, todo esto es la lámina propia, y creo, ya. Bueno, en el hígado, coincidiendo con la roja de mi chupre, en el 2003 y colaboradores, los hepatocitos encontraron estas distintas estructuras, una forma volada o polimóticas, en las cuales en el centro no se les encontró citoplasma, el cual anteriormente se discute que poseía grandes cantidades de lípidos, los cuales se perdieron para el punto histológico y al colocar los citos orgánicos en la metodología. También es fácilmente distinguir de la porción pancrática o hipoexcritora del hígado del lado derecho, en la cual vamos a encontrar en el centro una cantidad de retrocitos por su morfología ovalada y nucleados. También en la perifera de esta porción excretora se encuentran estas células asinales, los cuales se distinguen fácilmente por su coloración vasofila, el núcleo aún más oscuro y ciertas deronulaciones simógenas, que se nos alcanzan a ver con la iluminación de aquí, de una coloración neosinófila. Estas células asinales tienen la cualidad de digerir varios carbohidratos, lipidos y proteínas, así como discurso de mitzúca, de esta región es donde se segrega parte de la tetrodoxina, la cual será liberada por el sanguíneo. Del lado derecho lo que destaca y difiere un poco con los humanos es que tenemos aglomeraciones de melanomacrófagos, son muy similares a los macrófagos, sus únicas diferencias que poseen grandes cantidades de melanina, que le da su coloración parda, y también esta coloración es dada por su producto de desecho, que es lipofusina y seroides. En sí, al igual que los macrófagos, su función es fabricar materia de desecho, y bueno, también vamos a encontrar capilares inusoides, por este lado, con sus pericocitos. En el músculo estriado esquelético, pues sencillamente es lo que es, encontramos del lado izquierdo en la manera longitudinal las estriaciones de este lado, sobre las flechas, y del lado derecho superior, pues podemos encontrar distintos núcleos, y se aprecia que el córtex es un tanto oblicuo. De alguna forma se alcanza a observar el endomicio, el espacio entre los labiositos, y vaya a los distritos públicos, pero dispuesto de manera diferente a los suaya, por su posición oblicuo. Bueno, aquí en el corte de corazón, nada más quería agregar, no sé por qué. El caso es que aquí en este corte, se pueden encontrar un montón de células de vitrocitos, ¿no? Un montón vitrocitos, el tipo de músculo se, no se, o sea, se, por el tipo de tensión que utilizamos no se alcanzan a ver los distritos intercalares. Encontramos unos, pero ya se cambiaron, porque no eran, eran basura. Entonces la forma de identificarlo, nosotros lo que pudimos hacer nada más es, por los grandes espacios que existen, a menos que estuviera desgarrado el músculo, se podría ver así, totalmente, porque está en muchos espacios y se encuentra con mucha sangre, ¿no? Nada más pues, aquí se describe que la parte inferior de la imagen es que se encuentran muchos eristrócitos, conforme está la parte superior, pues se pierden, no hay tantos, y no hay mucho que ver. Tienes creaciones, pues puedes decir que el músculo está descrético, pero, pues, como lo tomamos de corazón, sabemos que es corazón, pero por la atención, lo utilizamos tanto de komori como de hematoximeño, ¿sí? No se ven discos intercalares. Entonces está medio, sí, está difícil. Dice la literatura que las cantidades de eristrocitos y de hemoglobina pueden variar, o sea, por diversos factores, pero principalmente, ¿dónde habita el pez? ¿Qué tan desplava esté el agua? Este que es de hábitats más tropicales y sustropicales, pues se ve una gran cantidad de eristrocitos, comparados como a los que están más cerca de los polos, que tiene una reducción significativa de hemoglobina y también de la cantidad de eristrocitos. La disposición del vaso es bastante similar a la que vamos a encontrar en nuestros vertebrados, como puede escribir en el 2014. Podemos encontrar la culpa blanca de este lado y fácilmente distinguir la culpa roja. Dentro de la culpa roja podemos observar la cantidad de eristrocitos, de este lado se alcanza a apreciar una arteria. En la imagen original se alcanza a distinguir inclusive el músculo que rodea parte de las túnicas. Algo que resaltan mucho en este revismo es que la culpa blanca se encuentra gran cantidad de eristrocitos. Belén Fernández en el 2002 menciona que estos suelen encontrarse tanto en hígado, riñón y vaso de tetrodótidos y también de salones. De este lado, consideramos que estos fueron linfocitos, sin embargo fueron muy difíciles de observar debido a la gran cantidad de melomatrófagos que abundan en esta culpa y estorban la diferenciación de las demás células, pero se distingue la característica básica, linfocitos con el núcleo redondo, pequeño y sin citoplasma, visible. ¿Cómo están? Ahí todos los se les van a ver. Y por aquí se alcanza a ver una trabécula, compuesta por tejido conjuntivo, colágeno y todavía también tiene que tener músculo liso. Gracias. 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 Gracias.